Buenos días a todos, esto es Fricuagaciones, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a Fricuagaciones, el programa número 8. Hola, ¿de qué íbamos a hablar esta semana? ¿Qué teníamos pensado hablar? Bueno, la amiga Jenny nos trajo la noticia de que está cumpliendo cuántos años de los picapiedros? 50 años de los picapiedros, chamo, qué viejos los picapiedros. Mi papá era un chamo. No, el de todo. ¿Tú sabes que ese fue el primer dibujo animado que estuvo en horario estelar en la televisión norteamericana? En la televisión norteamericana, sí. Sería el abuelo de los Simpsons. Sí, sería el abuelo de los Simpsons. ¿Pero cuántos años tiene los Simpsons? Ya tienen 18 temporadas, 18, 19 temporadas, ya están casi 19 años. Crecí moviendo los Simpsons. Pero los picapiedros fueron distintos porque los picapiedros crecieron. ¿Tú te acuerdas que Peberts y Bambam empezaron como unos bebés y después fueron creciendo? No, y originalmente no existían. Ah, y originalmente no existían. Era un matrimonio con esposa y el perro. Eh papá, ¿qué tal? Tino no existió originalmente. Todo fue un proceso. Tino llegó un día. Pero en los primeros capítulos eran los cuatro mamás. Y ellos tenían un gato también, ¿no? No, el gato siempre lo tuvieron. ¿Pero después el gato no salió más? No, no, no. Espero que el gato saliera en los créditos. Pero no lo veas más, ¿no? Oye, estamos grabando un cajón tremendo aguacero. ¿Va a tener problemas de sonido? Sí. Espero que sean comprensivos como lo han sido todos estos capítulos anteriores. Bueno, sigo volviendo. No, yo me acuerdo de ellos con Dino. El gato no me acuerdo. Bueno, un gato me trae. ¿Cuándo terminaba? Ah, te acuerdas que él sacaba un gato y el sol lo metía. Y lo dejaba y el gato lo sacaba a él. Y el dejaba afuera. ¡Rima! Y la tecnología de la tecnología de los picapieras era espectacular. O sea, el pajarófono, el cuernófono era la cosa, el cuernófono. La regadera que era la trompa del mamut, que también servía de lavaplatos. Abojero que le iba a hacer un mamut, ¿verdad? Era un mamut. Y de acuerdo, cuando firma lava los platos, le cuenta sus feos al mamut que está echando agua. ¿Ah, sí? Y el mamut siempre opino de alguna valla. Ah, no, y todos los animales cocinados, el trabajo que les tocó hacer. Sí, claro. La antena del televisor era un pobre conejo. ¿Este era el conejo? Ah. Era la antena del conejo. El mensajero, o sea, del que tenía la secretaria para decirle, jefe, está haciendo un picapiedra. Es un perico. Jefe, picapiedra, picapiedra. Y es verdad, usted dice, Frank, todos los animales después decían que estaban osquinados de esa perra que tenían que hacer. Frank, Hugo Nú, usted llegó a ver la imitación de los picapiedras, la imitación, sino la especie de competencia de los picapiedras en otro canal. También la basaba en Roma. ¿Cuál? Era Roma, Roma me da risa. Roma me da risa, como no, era muy bueno. Pero eso, yo la llegué a ver así, alguna persona, era de otra productora, como una especie de competencia. Sí, sí, era Roma me da risa. Es Ana Barbera que llevó los supersónicos. Y supersónicos, que eso era lo mismo concepto. Lo único concepto, lo único que he llevado a un futuro. El carro volador, la robot, la robot silviente. Robotina. Robotina tenía el peo de que de repente ella se quedaba obsoleta y había de ver cuando el peo de traer otra robot. O quedarse con Robotina porque ella ya era obsoleta. Sí, era obsoleta. Era un tipo de una neverota. ¿Y después que hubo la unión de picapiedras? Sí, había cruzadas. Sí, hubo un poco de cruzadas. Con un maquino a tu izquierda. Y ya luego los picapiedras ya, bueno, esa serie es la que les primieron. Hicieron como la serie ahorita que luego empezaron a poner caricaturas de famoso. Ajá. Después salió Tony Curtin que no vio en estos días. Ajá. Salía Samantha. Alain de Don't. Sí, ¿me viste ahí? Sí. Concha, le viste la evolución. Ajá. Pasaron de ser una familia sin hijo. Primero a tener su hijo. A tener su hijo. A tener el perro. Después a tener sus hijos. Luego llega Gazú. O sea, un extraterrestre. Ajá. O de otro universo. No sé cómo era la cosa. Eso era el punto que yo quería tocar así. De que ahí cuando salió Gazú ya era que... No hayaban que hacer. No quedamos sin idea. Pedro Ginta Piedra se volvió un esquizofrénico. Ajá. 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 Las parejas dormían. Las parejas dormían en cámaras matrimoniales. En camas matrimoniales, obvio. Pero no era... Era escandaloso mostrarlo en televisión. Yo me acuerdo que hay una historia de que un día Archie llegue en la noche a cenar con... Con Betty, no, con Verónica. Ajá. Eso fue un escándalo. Fuertes. Y ellos tienen lo que se llama el Comic Code. Ajá. Que es el código de los cómics que es que los héroes no usan armas. O sea, por ejemplo, tú ves Punisher. Punisher es un héroe único. O sea, es un tipo que usa pistolas, usa armas, usa... También Deadpool las usa. Deadpool. Ajá, pero ya son héroes más nuevos. Porque si tú te pones a ver todos los héroes que vienen Supermala, Mujer Maravilla... Los años 50, 60. Exacto. Así como el Capitán América es como absurdo que no use armas y está peleando la Segunda Guerra Mundial. Y lo hagan lanzar nada más con un escudo. Que vaina es... Oye, por muy ninja que sea. Una chiquita ahí. Algo. Y dándole pie a la cuestión. No, pero yo lo vi en estos días. Un cómic que ellos hicieron. Se sale el Capitán América con una pistola, pero ya no es Capitán América. O sea, el Capitán América se murió. Ajá. Entonces vinieron a unos tipos que lo iban a sustituir. Y el que lo sustituye, por supuesto, no es el Capitán América, se metió una pistola. Ajá. O sea, el tipo con la pistola y le tocó. Tú lo ves. Capitán América con una pistola. Venom iba a ser el nuevo Spider-Man. De hecho, iba a ser el traje de Spider-Man y todo. Ajá. Pero como la cuestión no gustó. Hubo un rechazo. Hubo un rechazo. Entonces le dieron un giro a la historia y entonces resulta que es como un anti-Spider-Man. Ajá. Un alter ego de Spider-Man. Pero originalmente así iba a ser la nueva presentación de Spider-Man. Sí. Eso era una idea de Toc McFarman. Ajá. Toc McFarman fue el que le puso el traje negro de Spider-Man por ese rollo de que... No es que no tuvo aceptación. Es más, tuvo muchísima aceptación por parte del público. Quienes no lo aceptaron fueron los ejecutivos de Marvel. Porque como es punta de lanza, Spidey es la punta de lanza de Marvel. Es la niña con setía. Ellos piensan que Spidey tiene que ser... No, niña no creo que sea. No, bueno. Pero es como... Digamos que el... La niña es de sus ojos. Exacto. Entonces viene Toc McFarman y le cambia eso. Mira, Toc McFarman salió como le dijeron. Mira, devuelve a Spidey a su traje original. Digo, no. Porque para mí las personas tienen que evolucionar. Toc McFarman firmó su renuncia. Y bueno, le fue mejor fobia. Montó su compañía. Montó su compañía y la pegó con Spidey. Ustedes no llegaron a ver un combi de El Patriota. El Patriota. El Patriota con el Capitán América. Lo vi yo una vez. No, no, no. Era un combi venezolano, chico. El tipo tenía el traje de... Él era como un Toc McFarman con máscara. Ah, me hablaron de... Y el traje de... Y el traje era con los colores de la bandera venezolana y tal. El Calo Vivo. Sí, era un... Yo no recuerdo el nombre del dibujante, de verdad. Pero si lo llegué a leer, era uno de los que dibujaban para El Camelón. Ah. Y lo hizo. Eso fue cuando el boom de... Fue en el 99, por ahí. Ya sabes, ya no sé cómo se publicaran. Ajá. Y tuvo... Él salió en El Camelón y luego lo sacaron aparte. Y ya luego... O sea, era un cómic serio. Era un superhéroe serio. Sí. O sea, imagínate un superhéroe... Con la dinámica de Caracas, de los años finales, de los años 90. Oh, está interesante. Con toda la carga política y de violencia y de baila. Es un artista venezolano que vive... Creo que está en Londres, creo que después se mutuó a Japón. Él hace unos cómics geniales, ¿no? Él hizo el concepto de Miss Venezuela. Era una superhéroeína. Una Miss Venezuela, pues. Ah. Es la tienda. Es bellísimo, pero él no lo evolucionó. Sino que hizo el concepto nada más y lo dejó ahí. Ah, ok. ¿Qué idea tan buena hubiese sido esa? No tuvo historia, sino... El concepto. O sea, la Miss Venezuela. Ah, ok. Ese sí es un concepto de... O sea, qué interesante. Lo hubiese evolucionado. Es interesante dado que la... Todo lo que la cultura pop venezolana gira alrededor de las Misses. En las Misses. O sea, las Misses son una cuestión de Venezuela. Ahora... Cero Geek está de moda. O sea, Cero Geek es de The School. Sí, sí. Ahorita de hecho ya los mercados trabajan para nosotros. Trabajan para nosotros, exacto. ¿Tú ves? Antes era así... Serguiel. Oye, eres un nerd. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Eran execrado. Sí, yo me acuerdo de si tú hacía muchas preguntas en clase. Ah, ¿eres nerd? Sí, sí. Pero para eso, ¿sabes? Ha ayudado mucho en la web 2.0. Porque tú sabes que era desagradable cuando empezó el internet. No, o cuando antes el internet, cuando tú tenías un cierto gusto. Yo por lo menos que yo era confiranoico. Yo era confiranoico y agarraba y leía revistas de confiranoia. Este, unas espinas españolas. Año cero. Año cero. Eso fue a través del internet. ¿Tú qué tipo de freak eras o eres? Bueno, no sé, bro. De rol, sí sé que una vez me dijeron para jugar. Yo, ah, sí voy. Yo te llamo. ¿No me llamaron? No, les paré más joder. Qué maldado. Pero no, no sé. Yo no creo que era muy pegado. Mi verdad, mi afición de adolescente era la música rock. Eso era lo que más me gustaba a mí. Aunque sí, siempre, mira, yo desde que estaba chamito, en mi casa había una computadora. De hecho, cuando nos mudamos a... Sabíamos antes, un apartamento nos mudamos para otro y entrevenga las cosas que se vinieron nuevas por la computadora. Estoy hablando de un 386. Oh, un 386, imagínate. ¿De qué color eran las letras? El bonito abrera ámbar. Oye. La tarjeta de Hércules monocromo, 80 megadico duro. Oh, 80 megas. Y para mí iba a usar tú tanto espacio, por Dios. No, estás loco, ché. Bueno, y cuando estaba resimulado, era así como que la gente me veía raro porque era... De 44 apartamentos era el único que te había una computadora en la casa. Porque era así... Ya por eso era freak, no. Claro, era un viejo freak. Oye, ¿tienes una computadora para qué es eso? Y compraba así de... ¿Vis qué? Oye, sí, imagínate. No sé, yo no sé. Era como que... Yo me acuerdo de las revistas esas que te vendían como un disco y entonces en el disco venían 10 juegos. En el CD multimedia. 10 juegos. 10 juegos. Me acuerdo a las... Pese actual, Pese magazine. Después eran revistas de Linux. Ajá. Revistas de Linux. Bueno, pero... Ahorita... Bueno, sí, yo no sé. Uno clasificarse uno mismo es como difícil, ¿no? Uno no va a decir... Yo no voy a decir... Mira, yo soy un tal cosa. Un gamer, por ejemplo. Eso son los hipsters. No, yo no soy un gamer. Eso son los hipsters. No, yo soy hipster. Voy contra la corriente, contra cultural. Y al final caen en lo mismo. Si eres contra cultural, vas por una corriente. Yo el concepto de hipster todavía no lo... No lo termino. Comprendiendo. Sí, yo me imagino que era lo mismo. O sea, ellos no querrán tampoco que los definan. Después de adultos. Pero siempre en mi adolescencia yo lo que era era conspiranoico. Me bebí en pedientes X. Y me creía que, ya yo me creía que al presidente Kennedy lo había matado a este terrestre. Y me creí durante un año caballo de Troya 1. Y año cero. Año cero prácticamente me las comía. No, no. Yo año cero. Conozco más que también le metía. Este... Muy interesante. No es tan grande en serio, pero le metía también. Pero cualquier vaina para mí era un ovni. Y cualquier vaina eso lo está encubriendo el gobierno. Imagino que ahora el tipo este, el Steve Jobs, el tipo es un gift, y ahora está de muda. O sea, tú ves que la gente lo escucha, así como que un tipo que va a un discurso político. Sí, sí. El tipo que traigo el futuro. Entonces, te trae tú sabes el iPad. Uy, el iPad. Imagínate. Entonces, todo el mundo, uy, el iPad. Y se pone de moda el iPad. Sí. Y entonces, se pone de moda, contraria al iPad. O sea, la gente que se dedica a decir es malo. Porque dentro de todo la categoría hay los haters. Ajá. Los haters que ellos odian. Odian todos. Que ellos odian. Siempre hay el hater de algo. Ajá. Hay el fanboy de algo, pero también hay un hater de algo. Para ese algo. Aunque hay haters de oficio. Ah, no, sí, ayudo que se digan a un hater. Será que te odian todos y a todos. Hater's gonna hate. Sí, ese es el mismo internet. Bueno, no, mira, Google Wave, eso es... Todo el mundo, ah, rasgándote, yo tengo Google Wave, invítame, 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 invítame a Google Wave. Por favor, te pago la invitación. Después tenía Google Wave. No, sí, la pusieron en eBay. También. Las invitaciones de Google Wave las pusieron en eBay. No, pues, hace pasar. Y todo el mundo, sí, eso es una broma. Que todo el mundo quiere una invitación. Y después de todo el mundo ya tenga la invitación. Ajá, ajá, ¿para qué sirve esta verga? ¿Qué vas con esto? Ajá, ajá, ajá. No, no sé qué. Me llamó mucho la atención cómo asumió el público venezolano la cuestión de las elecciones. Todo el mundo se dijo a Twitter. Yo con toda mi familia en Twitter. O sea, yo sentaba en la computadora con toda mi familia detrás de mí, leyendo las cuestiones de Twitter. Y el humor, el humor del venezolano que es impresionante. O sea, una cuestión que es delicada, que es grave. O sea, porque se está jugando el destino del país en ese momento. Y entonces estábamos a ir arriéndonos en Twitter. Ya se está yendo la luz, está haciéndose de noche. Gracias por estar esta tarea con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado. Y hasta la próxima. Compártanlo, comentenlo. Y... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.